Luego de la presentación de varios incidentes, fue aplazado el juicio de fondo, seguido contra el alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino, acusado de supuesta difamación por el señor Pedro Jacobo. Bueno, en la audiencia de hoy se presentaron los hechos, la fundamentación legal de los mismos, y se presentaron una serie de incidentes por parte de la defensa técnica, los cuales han sido rechazados por este sabio tribunal, en vista de que el mismo entiende que son improcedentes, toda vez que no cumplen con los requisitos legales que son necesarios para usted excluir las pruebas. Ellos se han enfocado en eso, toda su defensa oral ha sido enfocada a destruir las pruebas que hemos presentado, pero estas pruebas ciertamente han sido fundamentadas y obtenidas en virtud de la libertad probatoria que le permite la ley a nuestros representados y ciudadanos, Pedro Jacobo. De su lado, el representante legal de Díaz Paulino manifestó que carece de fundamentos la demanda. Mira, realmente hubo una serie de incidentes planteados en la audiencia. Nosotros estamos entendiendo y así lo hemos planteado, que las pruebas presentadas por la parte creyente no reúnen los requisitos que establece el Código Procesal Penal, por lo que esas pruebas deberán ser excluidas. La Corte estableció que eso se valorará en su momento oportuno, la legitimidad o no de esas pruebas. Sin embargo, a la hora del proceso ya, a esta hora, más de la una de la tarde y algunos otros compromisos, se ha decidido aplazar este proceso para el día 18 de este mes para seguir conociendo. De todos modos, en el fondo del asunto, este tribunal rechazará la querella contra el alcalde, primero porque no tiene ningún tipo de fundamento, no tiene ningún tipo. Ha habido una malquerencia de un ciudadano que tiene una querella previamente a esta puesta por Alex Díaz, hay que decir eso, y que fruto de esa malquerencia ha querido responder a eso con otra querella infundada, aparte de que no han acreditado los medios de prueba que deben hacerlo conforme, o mejor dicho, no lo han hecho conforme lo que la ley dice. Serán rechazados y será descargado el alcalde Alex Díaz. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.